Un maestro falleció trágicamente y tres más resultaron heridos de gravedad entre un aparatoso accidente con un automóvil y un camión tipo Thornton en la carretera estatal Eselchacán-Bolonchén de Rejón. Al parecer, el auto donde viajaban los docentes intentó rebasar a otro vehículo en una pendiente con curva y fue impactado de frente por el camión. El automovilista falleció al instante, mientras que el chofer del camión huyó del lugar. El automovilista falleció al instante, mientras que el auto donde viajaban los docentes intentó rebasar a otro vehículo.